Bueno, pues hoy iniciamos un viaje que tiene como misión fundamental el intentar apoyar la internacionalización de la economía valenciana. Saben ustedes que la comunidad valenciana en un pilar fundamental de su crecimiento es la internacionalización, la exportación. Tenemos casi 30.000 millones de euros anuales de exportación y también tenemos una importancia fundamental en nuestros ingresos. El 14% de nuestro PIB es el turismo y en ese ámbito general con los empresarios valencianos intentamos aterrizar de una manera más potente en China, que es un país básico de la economía mundial, y en Japón que también lo es. En China nosotros estamos creciendo las exportaciones cada año de una manera importante, este año más del 9%, en productos agroalimentarios el 34% y tenemos desde luego una balanza aún muy desfavorable, por tanto queremos ver de qué manera somos capaces de posicionarnos mejor en China. Y en Japón es verdad que este año ha aumentado también más del 30% las exportaciones, pero también tenemos una balanza desfavorable y al mismo tiempo en el ámbito turístico, tanto China como Japón estamos muy irrelevantes aún. Por tanto, dos centros emisores de turistas tan importantes que la comunidad valenciana aún está muy lejos de tener la correlación que le correspondería. Y en ese sentido vamos a trabajar conjuntamente con empresas que ya tienen una actuación directa en estas zonas y después de luego lo que vamos a intentar darle la mayor cobertura para, de alguna manera, cimentar más nuestra proyección en China y en Japón. Bueno, inicié hoy un viaje, como lo ha dicho el presidente, básicamente para posicionar la comunidad valenciana tanto en China como en Japón y, sobre todo, decirlo a estos dos países que nosotros podemos ser también un referente de aportación de inversiones tanto en China como en Japón. Y también, por otro lado, aprender qué es lo que están haciendo básicamente en el ámbito industrial en los dos países y buscar como referencia a esa industria japonesa que tiene un 27% del su producto interior brut en la su economía y, además, que ocupa más del 24% de la su población. Y hemos de tener como referencia que tanto China como Japón están en unos parámetros de atur entre el 2% y el 4%. Y, por tanto, nosotros, esa industria de ámbito tecnológico y de buscar continuamente la innovación y la cualidad en el su producto es la que nos tiene que ayudar como referencia también a la comunidad valenciana para generar esa ocupación en la que estamos trabajando que sea estable, que sea de cualidad y que, además, nos reforce en la nuestra economía y en la reputación como territorio. Por tanto, a banda de vender el nuestro territorio, la comunidad valenciana, también vamos a vender, a aprender en compañía de las empresas que nos acompañan para poder ser mejores y dinamizar mejor la nuestra economía.